La Comisión Nacional de Televisión, casi el 100% de Señal Colombia, todos los canales regionales, los canales comunitarios, la televisión universitaria. Ellos apoyan cualquier evento que se haga a nivel de presidencia de la República para abajo. Si usted tiene mañana una inauguración y no sabe a quién decírselo, usted va a la Comisión Nacional de Televisión y lo apoyan. Doctor Carriño, comisionado de televisión, ¿cuáles son los proyectos para el futuro de la Comisión Nacional de Televisión? La Comisión se mete en tantas cosas, que son tantos y tantos los proyectos, pero yo diría que en general seguir apoyando este tipo de eventos. Hoy la Junta Directiva de la Comisión está integrada por cinco personas muy jóvenes. Ha habido una renovación muy importante en los últimos años en la Comisión. La idea nuestra es poder apoyar todo este tipo de eventos, apostarle a la cultura, apostarle al cine, apostarle al teatro y obviamente cumplir con nuestras funciones institucionales, las que nos estableció la Constitución y la ley. Tenemos el gran reto de entregarle a Colombia un nuevo estándar de televisión digital. Tenemos el gran reto este año de entregar un tercer canal privado y tenemos el gran reto este año de dejar listas las prórrogas de RCN y Caracol para que los colombianos puedan seguir disfrutando de esos dos canales de televisión. Si la televisión está en su actividad, tuve una posición responsable y crítica sobre pedidos que ustedes, su familia, quieren ver, tomen el control. Yo sé que va a salir al aire la señal de los cancuamos, de mis hermanos mayores de la Sierra Nevada. Ya vieron algunos programas de esa gente. Es que usted acaba de tocar un tema que es importantísimo. Mire, el gran problema de la Comisión es que todos estos proyectos de pronto no son visibles para el público. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente toda esa información beneficia a los medios alternativos de los canales privados. Entonces, los canales privados no van a sacar lo que estamos haciendo en relación con lo que eventualmente puede ser su competencia. Todo lo que estamos haciendo en proyectos étnicos, estamos haciendo dos proyectos muy importantes de producción de documentales. Uno en el Catatumbo y otro que es mostrarle al país. Ustedes no saben lo que es esa riqueza del Catatumbo. Estamos haciendo con la Universidad de Medellín una serie de 25 documentales sobre ciencia y tecnología, pero ciencia y tecnología más de en Colombia. ¿Qué estamos haciendo los colombianos en ciencia y tecnología? Bueno, todo eso lo sigue apoyando la Comisión. Lo que pasa es que eso no se emite en Caracol y RCN. Y eso es un poco lo que yo invito a la gente. Vean los canales regionales, vean Señal Colombia, que hay excelentes productos. Bueno, le anuncio que sinergia con mi directora ya, vamos a ir arriba de la sierra a hablar con ellos, a hacer una monografía sobre el canal Cancuamo. Para que sepa que nosotros estamos con ustedes. Doctor, canal universitario, ¿ya hicieron pruebas? No, el canal universitario está ya al aire. El canal universitario ya, digamos, se realizó la asamblea de constitución hace unos días en Bucaramanga. Estamos listos y ya, digamos, formalmente la señal se inaugurará, calculo que en unos 30 días, pero está al aire. Y usted ya la puede ver en los principales cableoperadores del país. Usted me hablaba del estándar de televisión digital. ¿Eso ya está definido? No. A ver, el estándar de televisión digital para que entienda la gente lo que va a significar es que tenemos que cambiar la tecnología. Y ahora la tecnología ya lo le va a permitir a los colombianos realmente tener un impacto muy importante sobre su calidad de vida. Porque la televisión, ahora no solamente va a ser televisión, la señal que recibe abiertamente las personas en la casa le va a permitir a las personas recibir contenidos. Ya usted no va a tener que estar con internet para tener, con el control de televisión, los operadores de televisión le van a poder mandar a través de la señal digital cualquier cantidad de contenidos. Le van a poder ofrecer multicanalidad. ¿Eso qué quiere decir? Salvo, Telecaribe puede tener tres o cuatro señales simultáneos. Puede tener la generalística, una solo para Barranquilla, una solo para, o uno de deportes, para meter béisbol, boxeo, todo lo que les gusta a ustedes en la costa. Eso es importante. Y el otro tema es la alta definición. Entonces la televisión digital va a ser muy importante. ¿Qué estamos haciendo? Se creó un comité presidido por la señora ministra. Estamos haciendo un trabajo serio y juicioso. Ayer terminamos en Andinalink un análisis con los europeos, con los japoneses, con los americanos para ver qué estándar escogemos y debemos tomar la decisión antes de mayo. Doctor, ¿qué pasa con los colombianos que viven en el exterior? Ustedes tienen un proyecto muy interesante. Está bien informado usted, está bien informado. No, mire, Salvo, el año pasado le contamos al país que en junio de este año debemos tener en el aire un canal que se llama Región Colombia Internacional. Ese canal va a tener, y para que todos ustedes en su casa le digan a sus familiares, va a tener los mejores contenidos de Telecaribe y los demás canales regionales, los noticieros diarios, Salvo. Entonces un señor, un antioqueño que vive por allá, no sé, en Brooklyn, todos los días va a poder desayunar su arepita y ver el noticiero de Teleantioquia. Eso es una maravilla. Es un proyecto que realmente la televisión pública no solamente puede ser para los colombianos que estamos acá, tiene que ser para los colombianos que están allá también. Entonces, pues nos la estamos jugando por el país, por apoyar desde nuestra perspectiva, desde nuestras funciones a los colombianos. Ya saben los costeños que viven en Miami, los que son los dueños de Miami. Entro de poco me van a poder ver a mí y al doctor. Muchísimas gracias. Gracias.